1.2.6. 2.3. Catedral. Seguimos... Está el CEDAX ahí. Al lado, mira. A ver. Al lado. Dos. Bien, perfecto. O sea, más paralelo a mi. Uuuu. Ay, le taparon el coso del CEDEX. Voy a poner una cámara en SEAS. Oiga, ¿de dónde disparan? Uuu, me repuso. Muerto. Sí, sí, en rojas. Muerto el de rojas. Está acá, mira, está droneando acá. Ahí. No, está estampiado. Está droneando ahí en televisores. No, está estampiado. Hay dos. Los dos están en el mismo pasillo. Uno más cerca y uno más cerca de la cocina. Ahora abrieron cocina. Ahora abrieron cocina. Tremendo. 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 4K, 4D. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdón. Muy bueno. De la noche que se me queda quieta, que se me queda quieta la mira. Muy bueno. Sí. I He. E. Gracias por ver el video